Hola, Alejandra Hidalgo, pertenezco a la parroquia Macarado Castro Victoria. Como vecina me siento muy afectada por la falta del agua, ya que el suministro ha sido inconstante. De repente llega y el agua viene muy turbia y estamos afectados por esta gran comunidad debido a la falta del vital líquido.